Buenos días, si no nos viene el día, buenas tardes y buenas noches. El día de hoy vamos a jugar unas pocas partidas de Isaac, más como prueba, porque no sé si se va a grabar bien, la verdad no tengo idea de si se va a grabar en solo, espero que sí, también no sé cómo irá a funcionar todo, pero bueno, viste, con jugar, bueno, perdimos medio corazón, pero con probar no perdemos nada, además Isaac es uno de los juegos, si ven, no es muy agradable la vista, es muy agradable jugar, no es así, creo que no lo voy a editar absolutamente nada, de si voy a jugar una partida completa sin editar absolutamente nada, y esta primera va a ser de prueba, así que nada, aún así voy a narrarla, voy a hablar aunque sea una prueba, porque tengo ganas, y porque quiero y porque puedo, no es así, que en Basil no sé por qué no fui a la puerta, lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo, lo arrepiado, no sé por qué no fui a la puerta Corona, la verdad, mala mía, también, antes estaba mucho mejor, no sé cómo carajos se instala, estoy perdido en la vida, la verdad, la puta madre, ah, no, escribí absolutamente todo, no sé ni cómo lo hice, la verdad, mate a los dos gigantes, me caen las caquitas, las cacas, o como dice, sí, las cacas, creo que voy a decir, mierda, no, las caquitas, bueno, ahora sí vamos a agarrar el poder, que no sé por qué no lo agarré en su momento, disparo, disparo cuádruple, me sirve una banda, bueno, acá hay un corazón, yo también, ahora tengo cuatro ojos mientras estoy llorando, disparo cuádruple, me sirve una banda, lo que sí creo que tarda más en salir, es decir, como que sale uno a la vez, no me sirve tanto, no, como que tarda una banda en salir, va, yo siento que tarda una banda, capaz que yo soy medio, no voy a dejar que me pegue nada, no, pero no sé, yo siento que tarda una banda todo, creo que no, ah, sí le dio la bomba, bien, yo tengo bastante experiencia jugando, siempre lo jugamos a este juego, lo que pasa es que este ataque, este super en sí, es muy molesto, porque tarda un huevo en, como que tengo un disparo nomás, ¿sabes lo que te digo? tengo un disparo cada tres segundos, como que tiene una recarda cada dos segundos que me caga una banda, salte, salte nomás, ahí salto una vez más y lo mato, disparo cada 20 minutos, pero por lo menos como que más pvp, que no sé qué carajo es pvp, y nada más, ok, no tengo ningún impacto con el diablo, tengo una llave, todo mal, relativamente mal, no sé cómo funciona esto, supuestamente lo instalé con mods y un montón de cosas, pero parece que te disolvió el original, no sé qué está pasando, no entiendo absolutamente nada, pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo, sí, si tarda como 40 segundos sin disparar el nuevo coso, ¡ah! es que, encima que tarda como 30 segundos leerlo, lo que sí, si le doy todo, soy Dios, mira, mira, si le doy todo, como que lo mato ya, tengo como cuatro llaves, me te da cuatro, vamos a ver hasta dónde llego, tres llaves ahora, vamos a ver, ojalá que me toque algo bueno ahora, amigo inmortal, ok, tengo un amigo, espero que este amigo sirva de algo y que no solo esté adorno, la verdad, te voy a llamar Juan, porque así le pone Germán a los cosos también, ¿no? Juan, Juan, ayuda, no, Juan no ayuda, no hace nada, Juan, gracias Juan, eh, por gente como golpe, ahí está como está, concha de tu madre, igual, es re fácil esto, ¿no? Fácil en el sentido de que, lo que pasa es que no sé a dónde va, no tiene, no tiene buen, no buena, es decir, yo, yo no puedo prever por dónde va, es como medio difícil, hasta ahora no he perdido ningún corazón, ¿no? pero aún así, todo es muy molesto, todo es muy molesto, todo es muy molesto, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¡ah! Diente de monstruo, apareció en el sótano, puedo ir al sótano, o seguir adelante, vamos al sótano, ¿qué tan difícil puede ser? ¿qué es esto? Patas de Gopi, me sirve, creo, me sirve, pero perdí mi corazón, mal ahí, perdí mi corazón, ¡ah! me decía, cambiás el corazón por la pata de Gopi, yo cambié el corazón por la pata de Gopi, cosa que pasa la vida, vamos hasta dónde llegamos, yo la verdad no creo que llegue muy lejos, aunque tenga experiencia, eso no me sirve de absolutamente nada, podría conseguir ese corazón, pero no quiero, vamos a la arena de pelea, me arriesgo mucho si voy a la arena de pelea, vamos, mmm, ¡ah! sí, tengo, sí, tengo, sí, tengo, más PVP me sirve, estos monstruos no son una gran cosa, la verdad que me salió bastante rentable todo, encima no tienen ojos, son más inútiles estos, mueren, 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 no mueren, mueren, si me quitan conocen porque soy imbécil, ahora sí, ok, nada de otro mundo, estos son un poquito más complicados, pero porque lanzan, ah, no, miento, mirá, como que se van ahí al, como que se asustan y se van ahí al, ¡ah, no la vi! justo digo que es re fácil y me mata, que imbécil, pasa que no lo veo porque el fondo es negro, ah, bueno, ¿cuántos son? no, no, ¿qué es esto? yo no toqué nada, no sé qué pasó, yo no toqué eso, pero sí, no sé qué pasó que se activó ese libro, la verdad, están pasando cosas raras, están pasando cosas raras, vamos a ver que hay acá, unos cosos negros, ahora, es el libro que mató todo, no sé qué fue, la verdad, hay una huevada ahí, que parece que en cualquier momento se activa y me va a lanzar cosas, estas cosas se regeneran, parece, no sabía, mirá vos, si no lo mato ahora, me va a molestar, sí, las dos, ¿apá que tengo que matar esta cosa? ahí está, ahí está, ahí está, me costó, me costó, pero porque, porque no sabía que se regeneraban, viste, si guardo silencio, porque estoy concentrado, no hay chance, si vamos adelante, vamos a gastar un poquito de plata acá, a ver que podemos encontrar, la luna, 15, ¿puedo comprármela? no puedo, donación, a ver, 2, y si dejo una bomba acá, creo que me da algo, ¿no? me da una moneda, perdón, estoy jugando a remarch, ya sé, no tengo idea de cómo jugar esto, la verdad, hace mucho que no juego, ok, desperdicié plata y bombas, estos hueones son fácil de matar, no le doy ninguno, pero bien, bien, le doy a todos, aunque sean fácil de matar, tampoco me voy a apurar, viste, Truxon, tranqui, creo que todavía no llegué a una puerta dorada, es decir, en cada nivel nos dan una puerta dorada, creo que en esta parte todavía no fui a ninguna puerta dorada, por eso voy a explorar un toque más, con un explorar un toque más no pierdo nada, déjame ver, acá no está la puerta dorada, solo hay una jugada media rara, media turbia, me está costando, eh, ahí está, me está costando, me está costando, me da miedo, me da miedo perder un corazón como un tonto, la verdad, viste, perder un corazón como un pelotudo, perdí un corazón como un pelotudo, viste, yo te dije, tengo miedo de perder medio corazón como un pelotudo, y perdí un corazón como un pelotudo, fácil y rápido, ok, no había nada, ¿cómo voy a perder un corazón así, hijo de puta? decíme acá no hay corazones, cada vez me dan menos cosas, eh, bueno, por lo menos acá hay caca, una caca que me persigue, pero es caca al final, viste, si dejo que la caca me golpeé, no, no soy digno de, de estar vivo, si dejo que la caca me quite medio corazón, no sé, me suicidio, chucha, no, 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 pero, mi amigo me jodan con un video del suicidio, no, no, vamos tranqui, vamos a pasar todo a Isaac, como hizo Samir, bien, ya están todos me parece, ¿no? me falta una caca que debe estar dando vuelta por ahí, esta debe ser, señora caca, me quería asustar, me quería asustar, dale, vení, ole, 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 oh, pero, si me, si morí más rápido, mejor, ahora sí, ahora sí, esto puede ser no ser bueno, no encuentro la puerta dorada, ¿qué tan lejos puede estar la puerta dorada, che? ojo, casi lejos que me dé, casi, ese me dio, no, me caí todo, dije, no puede ser que me hayan dado esto, ok, 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 ahí está la puerta dorada, ¿por qué se activó? el libro como que se activa de una forma media rara igual, ¿no? como que tiene un, ¿cuántas llaves tengo? dos, una bomba, todo bien, vamos a abrir este cofre entonces, un montón de plata, bien, me sirve todo, tengo cuatro monedas, tres llaves, ahora sí, vamos a abrir la puerta dorada, y vamos directamente al jefe, la puerta dorada me da un, no sé qué es esto, mosca mágica, bien, me sirve de protector, este libro también tiene una activación media rara, no sé cada cuánto se activa, pero vamos directamente al jefe, no voy a ir a la puerta de allá abajo, ¿viste? hay una puerta acá abajo, si voy acá hay una puerta ahí abajo, pero creo que no voy a ir, voy a ir directamente al jefe, después voy a ir a aquella puerta, ¿sabes? bueno, voy para el nivel cuatro, creo que nunca había, bueno, lo que pasa es que, mi compañero es re gracioso, me dice que juega este juego, cuando estoy hecho pija, ahora, bueno, estoy fresco como el hechuga, y lo estoy pasando así nomás, claro, cuando estoy a punto de morirme, y no duermo durante, y dormí durante una hora, más vale que voy a perder en el primer nivel, bueno, ya veo que digo eso, y pierdo acá, ¿viste? nunca jugué contra este tipo, no sé que tan bueno, que tan fuerte será, me pongo un toque nervioso, hasta ahora no hace nada, no está haciendo nada, y eso me preocupa un toque, hasta ahora no ha hecho nada más que lanzar cuerpos, ah, porque, porque, la cigarra me protege, re piola, pero no me pasa nada, lo único que hago es golpear a este chabón, y ya está, no me pasa nada, porque, la mosquita me protege, muy piola, mirá, me protege, piola, y gané como cinco corazones, estoy chetísimo, chetísimo, no, lo siguiente, la verdad, voy a llegar a mamá fácilmente, parece, perdón, que pasé las grabaciones, que pasa, que se llama, me importa ni una mierda, esta puerta, no tengo idea de como se abre, capaz que se abre con una bomba, pero me arriesgo a perder una bomba, porque no sé como funciona, me arriesgo a perder una bomba, no se abre con una bomba, que imbécil, yo tengo esta puerta, bien, ahí, este, ah, hijo de puta, no sabía como funcionaba, yo decía, que raro que no haya nadie, veía mis corazones, y perdí mi corazón como imbécil, la mosca me protege una banda, igual, no sé cada cuánto me protege, por eso como que esquivo un toque todavía, pero, la mosca me protege una banda, una banda, una banda, una banda, acá hay otra vez, esta puerta que no puedo abrir con nada, ah, con llave, se abre, qué imbécil, la abro, no, no la abro, yo la, yo la dejé en medio abrir, así que, no hay nada, perdido ya, al pedo, básicamente, bien, quería ver que había nomás, viste, tenía que cerciorarme, sabes, bien, no hay nada acá, vamos a la puerta de aquí, al frente, ok, 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 nada de otro mundo, hasta ahora, ok, no puedo agarrar este corazón, corazón, ojo, justo tengo una llave, mosca de mierda, no me protegiste, yo me confié, dije, vos me vas a proteger, ok, maga de lágrima, de corto alcance, a ver qué es, bueno, son gigantes, perfecto, cada vez mejor, cada vez mejor, mira, son gigantes, a ver si en corto alcance, tengo una, tengo una, que imbécil, que imbécil, que imbécil, me confié, 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 no creí que iba a ir tan rápido, no creí que iba a ir tan rápido, no creí que iba a ir tan rápido, no creí que iba, encima ahora tardan más en, No creí que vaya tan rápido Me confié y dije No creo que vaya tan rápido Bueno, conseguí Todos los tres corazones Digo los cuatro corazones No tengo llaves Porque las gasté como imbécil Bien, me está todo Bien Vamos a buscar el cofre antes de que me olvide Pura mierda Perdón que lo diga así Pasa que hubiese preferido algún tipo de Mejora, ¿sabes? No me voy a preocupar, la mosca me protege Ah, me protegiste bien Bien Bien, bien, bien Igual tengo la confianza de que lo mato de una Antes de que me dispare Además de que las moscas me protegen Así que no hay ningún tipo de drama Bien Vamos a agarrar esa moneda antes de irnos Vamos a estar de más Y vamos directamente contra el jefe Le voy a mandar este video al somito Bueno, no creo que se lo mande Pero aún así Voy a llegar a más fácil Fácil, fácil Bueno Si pierdo no, pero Si se graba tampoco, ¿no? Digo, si no se graba tampoco Porque el pedo, porque no se va a grabar, ¿no? Pero, tú entiendes Estoy un toque nervioso Disculpen que haya perdido un corazón como imbécil Pero la verdad es que estoy muy nervioso Ahí le gané Pequeño chubi Apareció en el sótano Pequeño chubi ¿Cómo que pequeño chubi apareció en el sótano? ¿Dónde carajo queda el sótano? Como si yo supiera dónde queda el sótano Bueno, vámonos y no más Yo tengo los cuatro corazones, ¿viste? No puedo hacer nada más Pequeño chubi apareció en el sótano ¿Sabes que el sótano está en algún tipo de lado? No tengo ni idea Llegamos Bueno, vamos a ver la grabación Ya que está Como que estoy cagando Y la gente se viene a burlar Y que estoy cagando ¿Por qué? No tengo ni idea No, capaz que me venga a hacer googleing Bueno, ya se ve Returbia esta historia Ah, la cagué La cagué No, la estoy La re cagué No sé por qué me dejé Bueno, ahí con cinco razones rapidito Pero la cagué durísimo A ver, la cagué duro Bueno Así es la vida, ¿sabes? Como Bien Vamos acá mejor No vamos a potenciar la llave En el cofre Venganza arácnida Ok Ok Me gustaría Me gustaría una llave para abrir el cofre El cofre nunca está de más Una caca No puedo hacer nada acá No creo que se rompa esto, ¿no? Estas piedras No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta Ok 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 Esto no tiene pinta de nada Literalmente No No tiene pinta de nada Vámonos Vámonos Lúmenos Esto ya lo hice Que perdí un corazón Como imbécil Vamos a izquierda Vamos a izquierda entonces Ok Nuevos enemigos Que nunca había visto en mi vida Ok La sangre me hace daño Que imbécil Que imbécil La sangre me hace daño Y yo dejé que me tocara Me sigue haciendo daño Me sigue haciendo daño Calculo que no Ah, esa cosa me atrae Mirá vos Mirá Todos los días Aprende algo nuevo Ahora es un mini jefe Bien Nunca antes había llegado un mini jefe La verdad Bueno Si no Sabes lo que tengo Como que sabía que existía Pero Lo maté de una Piola Acá vamos a agarrar Equipe del diablo Bien Estas arañas solo aparecen cuando Me hacen daño ¿No? Bueno Esto no Me afectan absolutamente nada Ahora vamos a izquierda No aparece nada Ok 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 Hay una llave Vamos atrás Que había un cofrecito Y cuando digo atrás Digo por acá ¿Se acuerdan que por acá había un cofrecito? Yo si me acuerdo Y Acá estaba Ok Un cofre de porquería Bueno No tanto de porquería Porque me multiplico la llave Pero Aún así No No aporto nada Nada que diga Uff Gracias por esto No 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 aporto nada La verdad Sigamos adelante Sigamos de costado Que diga Estas calaveras no pueden hacerme nada Ok Huesitos 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 Viene acá Tuqui Tu Tuqui Perfecto No pasa nada Sigamos No puedo atravesar esto Neceso Podría gastar mi plata acá ¿Por qué no? Las tengo esta en el 15 ¿Qué dice? Brazalete de mamá Capaz que la cagué No sé que es mejor No sé que es mejor Voy a irme con el brazalete de mamá Porque no tengo ni idea La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Creo que aquello es el libro Pero tampoco sé si me servirá mucho Ok Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante No hay que dudar Vamos a dejar que esto Ahí No sé cómo se activa el coso Pero tampoco lo quiero desperdiciar Hasta que no lleguemos al jefe Porque por el cielo Tengo que llegar al jefe Ah Tengo miedo Bien Vamos a agarrar corazón Bomba Ok Llamo al jefe Y el jefe es Nunca fue el día contra el Loki Vamos a ver de qué es capaz Loki Loki Ojo No sé qué mierda me pasó La verdad No sé por qué Perdí medio corazón No tengo idea Pero bueno No sé por qué no utilicé El brazalete de mamá La verdad Tampoco Lentilla de mamá Apareció en el sótano Sí Madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Disfruta del poder de la oscuridad Prefiero el poder de la oscuridad La verdad Vamos a decir nomás No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah Hijo de puta No entendí nada Toma No tendré por ahí Es que estaban cerradas las puertas No podía hacer nada No No había chance No Acá hay otro jefe Que nada que ver La verdad No sé qué está pasando acá No sé qué está pasando Un jefe de repente Me agarran desprevenido No No entiendo nada No entiendo nada Pero bueno No pasa nada Estamos bien Estamos ganando Tuxón Tuxón Ok dude Ok Estas cosas no parecen morirse La verdad Encima Esto no tiene Tanto No tiene pinta De que estas cosas Se vayan a morir Así que voy a concentrarme En estas Bien Como lo sospeché Sabes no tenían pinta De que se vayan a morir Esas cosas Ok Esa cosa salta Ok Esa Ok Ok Va a aparecer en cualquier lado No sé en dónde ¿Dónde? Ay Saltada Eligil Ahí lo maté Y de paso vamos a apagar el fuego Que me da miedo el fuego No lo apague por completo Ahora sí Agarramos la llave Y vámonos Otra vez este Ah no No es el mismo gordo Uh Qué imbécil No me No No me di cuenta Que Samir me cagaría pedo No me di cuenta Que Que la Que la cabeza Que la cabeza ¿Cómo se dice? Que la cabeza se estiraba Mira que me voy a dar cuenta De eso No La sangre me hacía daño Qué imbécil A veces me olvido Ah Lo aprendí la otra vez Pero me olvidé Tengo dos corazones Como imbécil Qué imbécil Bueno Estamos Yo estoy seguro Que voy a encontrar de nuevo Corazones Si vale Estoy seguro Igual estoy un poco jugado No te voy a mentir Estoy jugado Gran afán Protector obeso Estoy lleno de protectores Tanto así Que casi que no me veo Me quedan dos corazones Pero La puta madre La puta madre La puta madre ¿Qué tengo que hacer acá? Es parecida A la otra habitación No tengo idea De qué tengo que hacer La otra vez me quedé quieto La otra vez me quedé quieto Pensando que Iba a pasar algo Me quedé quieto Porque no sabía Qué carajo hacer Viste Ahora sí que me tengo que mover Y tocar esto Ahora sí Sí, mirá que lo iba a saber En la otra Estaba como re lol Estaba modo lol antes Ahora sí Sigamos No me la contés No me la contés No me la contés Que la caca roja Me hacía daño La puta madre Estoy desesperado Voy a pasar por acá ¿Tenía que pasar por acá? No estoy seguro ¿Qué es este dado? Tengo miedo Tengo miedo ¿Tenía que pasar por acá? ¿Hice bien? ¿Hice mal? Me parece que hice mal Hice mal Desperdice muchas llaves Y no pasó nada Ah, bien, bien, bien Hice bien Hice bien Hice bien Conseguí muchas Conseguí muchos corazones Hice bien Hice bien 15% de batería ¿Se está gastando la grabación Ahora que lo pienso? No, pero me queda poco Si, bueno, si en algún momento Se deja de grabar Es justamente por eso Porque se me acabó la batería Igual no estoy aportando Absolutamente nada Con mi cara Capaz que... La puta madre Mira que... No, 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 no Me tienen todos los juegos rellenos Todos Tengo un corazón y medio Que imbécil A ver, estas cosas A ver, concentrante Concentrante Estas cosas A ver, a ver Ya llega el jefe ¿Dónde? 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 ¿Ya está? ¿Terminamos? Genial Mamá, ok Q Perdi Quiero diario Hoy me he muerto Que he enseñado por estas cosas En algún lugar oscuro De estos De estos De Gata Happy Bueno, para hacer una prueba Creo que estuvo bastante bien No, fue para la mía Pero nunca más Voy a volver a jugar a Isaac No sé por qué me lo descargué Para empezar Ya veo que ni se grabó Todo fue al pedo Si les gustó el video Que no creo Deben un like Para no perderse contenido Suscríbanse Nunca Me voy a eliminar Toda esta mierda Al pedo Que me lo descargué Y nos vemos en el siguiente video Chau chau